Buenas tardes a todos. 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 Ana e Isa a dar clases y yo a asistir a las mías. Buenas tardes a todos. 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 y a todos. Buenas tardes 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 a todos. y 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 a todos. con este objetivo. Buenas tardes a todos. todos. y a todos. y a todos. y a todos. y a todos. podemos imaginar. y a todos. y a todos. y a todos. y a todos. En algunos. y a todos. 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 un proceso. y a todos. 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 a todos. y 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 a todos.